El problema no está en la historia, está en el personaje. Es el personaje el que determinará tu historia. Es su naturaleza, su carácter, los que marcarán el camino. Si quieres cambiar la historia, tienes que cambiar el personaje. En el personaje el personaje el personaje el personaje del personaje, Gracias.